Miren, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, hablé otra vez aquí, estoy remolcando un carro, miren, un carro que se malogró la carretera. Nosotros acá usamos una, acá tengo mi troca, miren, usamos un bar que le conectamos, mira, ahí ven, en la parte de atrás de la troca se tiene una bola donde se conecta esta barrita. Bueno, de todas maneras hay que sacarle el parachoque porque tiene que estar empernado, ¿lo ven? Tiene que estar empernado en la parte de parachoque, en los dos lados, y en la parte de acá adelante va en la bola, va conectado y se pone una cadena de seguridad. Ya, después se le pone la llave, contacto, se deja el contacto abierto, y listo, y lo jalan, miren, lo estoy jalando este carro, miren, lo estoy llevando, remolcándolo, ¿lo ven? Tranquilo, sin ningún problema, amigo, esto es como remolcar un carro correctamente cuando se queda botada en la carretera, hay una barrita que se le pone en la parte de atrás, se conecta, pero hay que sacar el parachoque del carro, y se conecta un par de cadenas y se jala tranquilamente una sola persona, no necesitamos dos personas. Gracias, amigo, por ver el video, quería compartirles cómo se hace para remolcar un carro. Muchas gracias, un abrazo.